a nuestro bombero de Osorno. Puede hacer uso de su tiempo ahora, honorable, señor diputado, don Luis Rocaful. Muchas gracias, señor presidente. Quiero referirme a un caso muy grave en Arica. Lamentablemente en Arica ya es costumbre la ruptura de matrices y cañerías que causan destrozos en viviendas, calles y veredas. Si en ir más lejos, hace poco, más de tres semanas, decenas de familias de la población de Tucapel sufrieron enormes daños en sus viviendas. Veinte casas para ser más precisos a causa de una ruptura de matriz. El mismo fenómeno se replica en sectores como Tarapaca Oriente, sector Cerro La Cruz, Silva Enríquez, entre otros, donde personalmente he constatado los daños. Más lamentable aún es que la empresa concesionaria ha limitado su accionar solo a la reparación de la matriz, pero se han desligado de los daños a las viviendas afectadas, argumentando que no es de su responsabilidad por la mala calidad del suelo salino, causa enormes socavones que dejan a las casas prácticamente en el aire. Lo grave de todo, señor presidente, es que este tipo de conductas existen porque no hay una institución que fiscalice y sancione como corresponde a los concesionarios. Porque claramente la irresponsabilidad de esta empresa, Aguas del Altiplano, se ve reforzada cuando la Superintendencia de Servicios Sanitarios guarda silencio frente a estos hechos. Y si la máxima autoridad en la materia no dice nada, entonces, ¿cómo podemos esperar que estas familias tengan una pronta solución a su problema? Por lo mismo, solicito su oficio a la Superintendenta de Servicios Sanitarios, Doña Magalya Espinosa Sarria, para que remita a este Congreso copia de los contratos de concesión vigentes de la empresa Aguas del Altiplano en la región de Arica y Perinacota, informe sobre las fiscalizaciones realizadas a dicha empresa y, por sobre todo, emita de una buena vez un pronunciamiento oficial sobre la responsabilidad de la empresa respecto de los hechos ya denunciados en esta intervención y entrega información sobre las sanciones cursadas. He dicho, señor Presidente. Honorable señor Diputado Luis Trocaful, se despachará el oficio que acaba de solicitar para mejor comprensión, se ajuntará el texto a su intervención. Con la adhesión de las y los parlamentarios que estamos levantando el brazo y la mesa ha tomado debida nota. Ahora el señor Prosecretario de nuestra Corporación, don Luis Rojas, dará a conocer los actos de la empresa Aguas del Altiplano.